Ven a pagar tu dulce mirar A continuación vamos a dar paso a Mohamed Gómez, poeta nicaragüense Gracias por lo de poeta, nada que ver Soy de Nicaragua y nada más tenemos la costumbre de escribir Dicen que ya es tierra del lago, volcanes y poetas Nada más escribimos lo que sentimos Y recuerdo aquellos días con Valentina en la UC Que nos tomamos unas fotitos y ella jugando con sus hermanitas Fue la última vez que la vi Y en nuestra creencia yo soy musulmán y no vengo a hablar acá de religión Eso la llevo en el bolsillo y mi religión es el Islam Pero creemos que de Dios venimos y de Dios regresamos Pedimos justicia pero no queremos la paz de las tumbas Sino la paz con justicia Para no hacerse lo largo quiero leerles algo que le escribí a Valentina Y que va dedicada a todos los demás hermanas y hermanos que pasaron a otro plano de vida Y que repito eso no quiere decir que no debe haber justicia acá en la tierra Hay algunas palabritas aquí que están en árabe pero bueno Ni modo Dice así Ella se perdió en el puño de mi mano Ya no está Se perdió en el respiro de los mares Y en los azules algodonales Se perdió Ya no está Se fue en las multitudes de mariposas hacia el sur Y de las gaviotas emigrando Ella ya no está Se perdió Se fue a la altura de los Andes y en las montañas del Tíbet Por los disiertos jordanos Y en las turbulentas aguas del Amazonas Se encerró Ya no está Se perdió Está adentro Sin verla más en los capullos de las rosas que aún no abren En la vigila de los animales nocturnos Se perdió Se fue Ya no está Nadie puede encontrarla Ni en las antiguas páginas De antiguos libros del tiempo de Babilonia Ya no está Ni en la sura altuja Gua altuja Ya no está en la luz de la mañana Gua lai li das allá Estaba por la noche Cuando está en calma Gua el hem Ya no está Nadie puede encontrarla Estaba en la cima de mi mano Mas salam Gua shamsi gua tuja Yo la he mirado en la claridad matinal Que ya no está Que se perdió Que se fue Salve Alecán Muchas gracias Muchísimas gracias Y ahora contamos con la intervención de Retundo de la Probe Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video